hola les traigo una cosa nueva de minecraft que es el league of legends convertido en minecraft consiste en lo mismo que el lol simplemente aquí he hecho mis circuitos de redstone para que pueda funcionar y tal y ahora os explico vale aquí está la base de dos líneas donde ahí está podéis ver el nexo las dos torres principales y aquí otra torre que está junto a la torre y ahí está el camino de top y bot el mid aquí mismo pues no existe porque era muy difícil de hacer y hemos decidido no hacerlo seguimos para adelante por el camino podéis encontraros cofres para abrir y tal y ver lo que hay que ves por ejemplo aquí hay una cueva y por ejemplo aquí dentro he dejado flechas, laranjas, como no se a ver las dos torres que se pueden destruir se pueden destruir con un atacando unas cosas que les voy a decir en un en una de esto en un bloc de notas cuando os creéis el mapa estará ahí punto añadido ahí está el contador de torres aquí no va por bajas sino por torres el equipo azul y el equipo rosa cuando se han destruido de cada uno bueno aquí no existe pero sigue viviendo caminitos aunque de nuevo de esto no exista ahí están las dos torres enemigas y seguimos recto aquí ya son como unas arenas para poder luchar veis ahí hay un cofre escondido y cosas así ahí hay otro y bueno seguimos para adelante y están las dos torres enemigas los dos inhibidores que me he olvidado de enseñaros en otro lado porque estaban y el nexo principal y aquí está la torre que defiende bueno pues está llena de trampas todo el circuito y tenéis que aprender pues dónde está cada cosa o sea cada cosa que no os maten en cada partida pues es así y en gane pues ganan por torres si no no por bajas no a que no así y bueno pues ya está este es el atacador os recomendaría que no se entráis dentro porque ha sido mirad lo que había porque es hueco os recomendaría que no tocaseis este estas guías de redstone vamos que están aquí hechas ya que desconfiguraríais todo esto y nos contaría todos los puntos que lleváis sería un desastre bueno pues nada eso disfruten el campo y bueno ya colgaré más mods, vídeos y más cards del Minecraft